Se prenden las alarmas. 30 legisladores demócratas instan a Biden a negociaciones. Amigos en una carta dirigida a Biden, estos demócratas han instado al presidente Biden a dirigir las negociaciones con Rusia en un esfuerzo por reducir las tensiones entre los dos países. Los legisladores creen que la comunicación y la diplomacia son las mejores herramientas para reducir las tensiones y evitar más conflictos. También creen que Estados Unidos y Rusia tienen intereses comunes y que lo mejor para ambos países es trabajar juntos. En la carta incluyen todas las opciones, incluidas las negociaciones directas con el presidente ruso, Vladimir Putin, para que cese el conflicto con Ucrania. Puesto que este problema amenaza a otras decenas de millones de personas en todo el mundo, ya que el aumento vertiginoso de los precios del trigo, los fertilizantes y el combustible provocan una grave crisis de hambre y pobreza en el planeta, reza el documento. Dada la destrucción creada por el conflicto y el riesgo de una escalada en su intensidad y extensión geográfica, los congresistas consideran que está en los intereses de Ucrania, Estados Unidos y el mundo evitar que se prolongue el conflicto, ya que la alternativa a la diplomacia es una guerra prolongada, con las certezas y los riesgos catastróficos e incognoscibles que conlleva. Por esta razón, lo instamos a que acompañe el apoyo militar y económico que Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania con un impulso diplomático proactivo, duplicando los esfuerzos para buscar un marco realista para un alto al fuego, se exige en la carta. Los parlamentarios sostienen que, si hay alguna manera de poner fin al conflicto, es responsabilidad de Estados Unidos buscar todas las vías diplomáticas para apoyar una solución aceptable para el pueblo de Ucrania. Lo instamos a que realice esfuerzos diplomáticos enérgicos en apoyo de una solución negociada y un alto al fuego, a que entable conversaciones directas con Rusia, explore las perspectivas de un nuevo acuerdo de seguridad europeo aceptable para todas las partes, que permita una Ucrania soberana e independiente y que, en coordinación con nuestros socios ucranianos, busque un rápido final del conflicto y reitere este objetivo como la principal prioridad de Estados Unidos, pidieron los congresistas. La carta ha sido enviada a dos semanas de las elecciones de medio mandato, que determinarán la alineación de las fuerzas en el Congreso, y representa el primer esfuerzo de congresistas demócratas de presionar a Biden para que cambie su enfoque en el conflicto ucraniano. Ya antes, legisladores republicanos mostraron su oposición a que continúe la ayuda a Ucrania, para la cual Estados Unidos ha autorizado hasta ahora más de 60 mil millones de dólares si sabemos lo que esa fase final conllevará. Al comentar este lunes en rueda de prensa la misiva de los demócratas, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, insistió en que es competencia de Ucrania decidir el momento para las negociaciones con Rusia y que, entre tanto, Estados Unidos mantendrá su apoyo a Kiev en el campo de batalla, para asegurarle posiciones más favorables cuando sea tiempo para la diplomacia. Cuando sea así, sostuvo, Estados Unidos apoyará los esfuerzos diplomáticos por parte de Ucrania, que tendrá que liderar esa diplomacia y determinar cómo serán las negociaciones. Pero dime tú qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.